qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo para todos aquellos usuarios de ps4 que la tengan liberada y ojo para los que no la tengan liberada que no se vayan porque esto les va a servir también en cuanto salga algo vale la gente pregunta oye nada no cuando va a salir el hack el pirateo para versiones superiores a la que hay actualmente que la 755 y la respuesta es que no se sabe lo que sí es seguro vale que en el momento que salga la más mínima noticia yo te voy a traer un vídeo da igual vale aunque esté ahí medio muerto te voy a traer aunque sea un mensaje diciendo lo que hay vale así que recuerda suscribirte like campanita que en el momento que salga lo que sea lo más mínimo te voy a estar informando bueno chavales pues hace unos días lanzaron el ps4 game maker pkg builder versión 1.0 y esto es muy bueno voy a decir porque así resumiendo porque es una aplicación que nos va a permitir poder portar todos esos juegos creados con la herramienta game maker a nuestra ps4 chavales o sea es una maravilla chavales la verdad que hay montones de juegos juegos tipo indie juegos creados por los usuarios en sus casas algunos muy buenos pues que no podemos encontrar o solamente en pc o algunos que hay portado para pc vita pues todo eso pues va a funcionar en ps4 chavales o sea que se vienen montones de juego lógicamente el juego que funcionarán otros que nos darán pantalla negra habrá que remapear los controles pero bueno daros cuenta que esto se acaba del publicar se acaba de liberar y esto puede llegar al momento en que sacaran herramienta que la que hay ya es casi casi auto ejecutable yo lo he probado con un juego me descargue un juego el día de ayer lo probé realmente con esta herramienta que simplemente había que darle a dos vale una vez que tú pones el juego en la carpeta que te pide un juego ya descargado para el pc y casi me funciona vale casi me funciona después me dio un pequeño error pero bueno como tampoco tenía tiempo ni sabía exactamente el error que me dio pues digo mira lo dejo y nos esperamos que esto pues vayan sacando juegos y nada y estamos en la página de woloro y nada nos comentan aquí que game maker es un motor de juego popular diseñado para múltiples plataformas la gran mayoría son juegos para pc que ya hay creado hay montones de verdad chavales algunos juegos de los más populares el undertales undertale el hotline miami que es el que proveyó en un funcionó shovel night y hyper light drive test a todos estos chavales lo vamos a poder jugar en nuestra ps4 es que así vamos a llegar a cualquier página web vamos a encontrar el pkg llegar y jugar sea una maravilla y además que realmente es muy sencillo simplemente tienes que descargar el juego y las carpetas del juego vale ponerlas dentro de una carpetita que tras programa le das al 2 estar conversión y empieza a convertirlo a mí me dio un error y no sé si es que me faltaba un archivo se descomprimió mal no lo sé vale y dice que el autor señala que algunos juegos de pc no funcionarán con esto algunos y que no está relacionado con la herramienta en sí sino con la forma en que funcionen algunos de los juegos no es que el juego no se haya convertido bien sino que a lo mejor está aporteado para móvil y en el momento que va a ejecutarse pues tiene algún pequeño fallo porque va el táctil o alguna configuración inicial bastaría con cambiar esa configuración para que te valga en tu consola vale también es necesario agregar controles de pc 4 etcétera bueno y aquí nos deja pues una pequeña una pequeña guía que nos dice que descomprimamos el archivo vale que busquemos cualquier juego creado con un game maker y fijaros que hablamos que es muy fácil se vale abrir el juego con jugar la herramienta y meter todos los archivos del juego dentro de una carpeta game ingest que se crea automáticamente cuando descargan la herramienta y nada más y ejecutar la opción 2 vale pues le ponemos el nombre que queramos como si fuera un juego usa hacer lo que queramos y ya está vale nos crea un pkg yo me quedé justo en este puntual al crear esto de aquí pues me daba un error no sé exactamente por qué pero bueno aquí lo tenemos así que nada si vienen en estos días juegazo guapo guapo para pc 4 chavales muchos de pc vita también que se han creado para pc vita con game me quiero que sean pequeños juegos pues todo esto lo vamos a ver en pc 4 así que nada recuerda darle suscribirte campanita en el momento que salga algo aquí voy a estar yo para traerte el tutorial la noticia lo que sea así que nada no vemos el siguiente vídeo como siempre adiós